166 puntos críticos de residuos en la ciudad. A la hora de la limpieza, Bogotá se divide en cinco zonas de aseo en las que transitan alrededor de 272 camiones compactadores para recoger todos los residuos ordinarios. Asimismo, también se hace uso de volquetas para la disposición de residuos voluminosos. Las zonas que más encuentran los puntos críticos son en la zona 2, que está conformada por las localidades de Antonio Nariño, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Teusaquillo y la localidad de Bosa. También Los Mártires, Rafael Uribe y Tunjuelito, para un total de 226 puntos. Sin embargo, una de las localidades que más tiene acumulación de basuras es Engativá, con 153 puntos. Justamente, Lisset Martínez estuvo visitando la localidad de Suba, donde se encontró estas historias. Así, con calles llenas de basura, malos olores y hasta con presencia de ratas, mantienen las calles de dos barrios en la localidad de Suba. En el barrio Aures II, este se ha convertido en uno de sus puntos críticos. La comunidad está cansada de tener que vivir en medio de la basura, afectando especialmente a los niños del colegio Álvaro Gómez Hurtado. Las basuras y de los habitantes de calle que se meten en el sector del colegio y afectan en parte a los niños y a la comunidad de aquí, de Auretos. Las ratas es un peligro porque como acá queda un colegio, los que pasan por acá y los niños, son ratas, parecen conejos. Los mismos habitantes contribuyen a que este punto se haya convertido en el basurero del barrio. Desde muebles, llantas, luces y hasta escombros, forman parte del paisaje constante. Si la basura pasa lunes, miércoles y viernes, al otro día ya hay basura. Hacen aseo, a la hora que hacen aseo, vuelven y tiran basura. Nos toca agregar mucho los que hacen el aseo. Nos toca cruzar por el lado izquierdo para poder pasar con ellos, para no tener afectaciones de salud. Y también la inundación, cuando se llena el caño aquí, a veces es imposible pasar. En Bogotá son más de 600 puntos críticos. En Suba se habla son más de 40. Y este en el que estamos en este momento, pues no es considerado un punto crítico, pese a que está al lado de una institución educativa. Sí, Bogotá está inundada en basura. Hay más de 600 puntos críticos que se identificaron, particularmente en la localidad de Suba 42. La situación no es distinta en el barrio Villas del Prado. La comunidad ya no sabe qué medidas implementar cuando aparte de lidiar con la basura, tienen que convivir con las ratas que se apoderaron del parque. Es impresionante, sí. Mucha falta de salud, falta de aseo, falta de todo. Somos el único barrio alrededor que tiene contenedores. Entonces somos el basurero del resto de barrios. Para la comunidad, el problema no solo es la falta de conciencia de los habitantes de los barrios vecinos, también la poca mediación que se tiene con los carreteros. Ha sido terrible porque desde que pusieron esos contenedores que se encuentran en la parte de atrás, pues hay cero cultura de reciclaje. O sea, Colombia no lo tiene, Bogotá menos. Entonces cualquier persona pasa, bota la basura. El desorden de las personas que vienen de otros lados, dejan la basura. Inclusive al lado de mi casa vienen en carro, vienen y dejan la basura al lado de los contenedores. O simplemente la pereza, lo que sea, la mala educación de pronto, falta de colaboración. Y entonces esto genera que las basuras estén esparpajadas, genera mal olor, mal aspecto y es muy desagradable pasar por acá. Desde usar trampas hasta tener de mascotas gatos, son algunas medidas que han implementado para mantener lejos de sus casas a las ratas. Ahora tú entras a las casas de Villaroplado y la mayoría tienen gatos y perros para poder ahuyentar las ratas y los que no tienen animales porque no pueden o porque no son de su agrado o el cuidado de las mascotas, entonces sencillamente compran venenos, compran trampas. Aunque en Bogotá se tienen identificados 666 puntos críticos, a que existen horarios definidos de recolección de basuras y a la estrategia de los ecopuntos, Bogotá sigue caminando en basura. Esos planes de gestión integral de residuos sólidos deben apuntar hacia una disminución de los residuos, que se haga primero en la parte de los orgánicos, sistemas de compostaje. Bogotá ya debería tener sistemas de compostaje, pero este trabajo no solo se da de responsabilidad de administración, sino también de las personas que están en sus casas. Desde el Consejo le tienen puesta la lupa al tema de basuras, pese a ello, desde el distrito aún no existen respuestas concretas para resolver el problema. Y lo que nos preguntamos todos es qué están haciendo las autoridades. Laura Olarte se encuentra en un operativo de limpieza que a esta hora realiza la UAEPS en la localidad de Santa Fe. Laura, buenas tardes. ¿Cómo va la jornada? Lina y televidentes, muy buenas tardes. Nos encontramos aquí en la localidad de Santa Fe acompañando este operativo que está realizando la UAEPS en compañía de la Alcaldía Local de Santa Fe y la Policía Metropolitana de Bogotá. En estos momentos se está haciendo la limpieza en la capital durante la calle 26 y se están levantando varios de los cambuches. De los diferentes tipos de recolección y limpieza que hay en la capital se está realizando el barrio y limpieza de las áreas públicas. Recordemos que también existe la recolección de residuos puerta a puerta y también cuando los ciudadanos sacan en los containers sus basuras, el corte de césped, la poda de árboles y el lavado de áreas públicas. Cuando se realiza la recolección de los residuos ordinarios se embolsan todos estos residuos y se dejan ocho horas para que se haga un barrido y las diferentes rutas de la UAEPS puedan recoger los residuos. No puede pasar de ocho horas. Cuando son residuos especiales de construcción y demolición se recogen en una volqueta que es lo que estamos viendo en estos momentos en imagen ya que los camiones compactadores no pueden realizar este trabajo debido a la voluminosidad que tienen todos estos residuos. Por otro lado también conocimos la historia de la localidad de Ciudad Bolívar. Los residentes están cansados de tantas ratas que se encuentran en el lugar y tantas basuras. Los ratones ya se están subiendo hasta por las casas y hablamos también con la UAEPS acerca de estas situaciones que están pasando en todo el territorio capital. Y esto fue lo que nos dijeron. Mire, Bogotá no es limpia. Es mucho el ratonero. Hay mucha gente que es muy deshonesta, bota la basura. No, no hay cultura, no hay cultura ciudadana. 666 puntos críticos de residuos ordinarios se encuentran en la capital, siendo la localidad de Engativá, quien encabeza la lista, con 153 puntos, seguido de Bosa con 61 puntos y por último Barrios Unidos con 56. En el barrio El Bosque, en la localidad de Ciudad Bolívar, los ciudadanos han tenido que vivir con una situación hace más de 10 años, los roedores y las basuras. Una situación que se les ha salido de las manos con el tiempo. Pues en este punto es que hay mucho reciclador, tiene gente de todos lados, botan basura, llegan a fumar marihuana y esos son los que contaminan eso, porque la basura, la comida. Se supone que los horarios son martes, jueves y sábado, en la mañana, que vienen a recoger la basura, pero pues no hay una cultura. Todas las personas, a veces hasta uno se incluye, se botan en cualquier momento y eso favorece a que estos animales, estos roedores, y pues se proliferen las basuras. Están en el reguero y eso a la medianoche se ve la cantidad de ratas que salen de ahí y se ven por aquí para arriba. Entonces eso es una vaina muy desaseada, porque esa ciudad prácticamente no es una ciudad bien aseada. Este tan solo es uno de los puntos de basura. Los roedores ya están subiendo a los hogares. Todo el tiempo con todo este basurero, es perjudicial para los niños y para la gente mayor. Esto es una cosa muy fatal para una persona de la tercera edad, para un niño, para una persona adulta, porque esos bichos se suben a las casas, se meten y por eso es que había muchos accidentes de mordisco de ratas y todo. La falta de cultura ciudadana al momento de desechar cada uno de los elementos hace que en Bogotá nos encontremos con la basura hasta el cuello. Si queremos Bogotá limpia, toca a la misma gente colaborar, ¿cierto? Colaborar. Al año se recoge aproximadamente un millón 641 mil toneladas de residuos ordinarios y diariamente en el mes de octubre se han recogido 5 mil 481. Para que los concesionarios recojan los puntos críticos que hay en la ciudad, que son las cifras que te di en segundo punto. Esta es la primera estrategia. La segunda estrategia tenemos este año, en agosto del 2024, se firmó un contrato interadministrativo con Aguas de Bogotá para reforzar la flota vehicular y que sea más amplia a nivel ciudad. Estos son los residuos de construcción y de demolición. Al año se sacan 223 mil 84 toneladas y diariamente con el corte en octubre se han sacado 805 toneladas. En los ecopuntos son unas cajas estacionarias que se colocan en la ciudad en diferentes puntos teniendo en cuenta las dinámicas de la misma donde el prestador o concesionario coloca la caja en un punto y los ciudadanos llevan sus residuos voluminosos y de demolición y construcción a esta caja. En muchas ocasiones el desconocimiento del servicio sacar los residuos en los días y las horas en donde el recolector no va a pasar produce que este problema aumente pues tanto animales como personas pueden romper las bolsas y ocasionar un problema sin fin pero con una solución. ¡Necesitamos una bota limpia! Y es que de hecho un espacio aledaño a la hora del metro se llenó de basuras en la localidad de Kennedy y acompañamos la jornada de limpieza que se adelantó en horas de la mañana. ¿Qué fue lo que encontraron, Daniel? Pues mire, fueron múltiples elementos que nos encontramos en este punto así como muebles, también llantas, sobre todo plástico ya que este es un punto en el cual las personas dedicadas a la labor del reciclaje estarían realizando la separación de los materiales que pueden utilizar y los cuales no. Los que no pueden usar los dejan allí arrojados y es allí donde se generan estas montañas de basura. Las dos caras de Bogotá mientras se adelanta el importante proyecto metro a unos cuantos metros están estas montañas de basura es por eso que hoy las autoridades se encuentran recuperando este punto vital para la localidad de Kennedy. Estamos unidos con las entidades locales y distritales avanzando en una jornada que junto con la comunidad queremos que concientice a la ciudadanía a los residentes habitantes de este sector para tratar de mitigar el arrojo que se genera aquí. Lo que vemos es un arrojo de residuo mixto tiene mucho material aprovechable que ha sido ya rechazado dentro de la cadena de aprovechamiento. A pesar de la fuerte presencia de las entidades el llamado es a la responsabilidad ciudadana. Esto se revolve con escombros con residuo ordinario y se convierte en un residuo mixto que el operador de aseo recoge cada semana. Digamos que esto es un ejercicio que hacemos para concientizar pero es algo que debemos terminar no puede haber más arrojo acá sobre la calle 43 Sur ni en ningún sector de la ciudad. Por parte del operador de aseo se hicieron presentes cuatro vehículos y 12 operarios quienes por varios minutos se dispusieron a recuperar este punto del barrio Jazmín Occidental. Y es que Bogotá diariamente produce cerca de 6.300 toneladas de residuos una tarea titánica a la que tienen que enfrentarse los operarios que mantienen limpia la ciudad. Yuli Pulgarín usted estuvo acompañando una de estas jornadas. ¿Cómo le fue? Un saludo para usted y para todos los televidentes. Estuvimos acompañando al consorcio Ciudad Limpia encargado de la recolección de basuras en las localidades de Kennedy y Fontibón. Allí visitamos barrios como Tierra Buena y Patio Bonito pero también conocimos otros puntos críticos por la mala disposición de residuos como Britalia o Montevideo. A continuación les contamos cómo nos fue en este recorrido. En Bogotá existen cinco concesionarios que están divididos estratégicamente para recolectar los residuos de todos los habitantes de las 20 localidades de la capital colombiana. Una labor que realizan con empeño miles de operarios que incansablemente se levantan a diario para hacer lo que muchos no se atreven. Me levanto a las siete de la mañana lo normal me levanto me cepillo me alisto miro la programación en el teléfono para ver si hay algo nuevo ya arranco ese día para el trabajo apenas que llevo me cambio me alisto mis dotaciones de trabajo lo que son guantes tapabocas etcétera para cuando llegue al carro alitamos lo que son las tablas como te digo yo implementos para trabajar escobas y canastillas. Las extenuantes jornadas no son para cualquiera. Hoy son 32 puntos 32 y dos horas tres horas de ruta completa dándole así como lo ven. de día y de noche bajo la incesante tormenta o el inclemente sol estos trabajadores recorren incansablemente la selva de cemento en la noche tenemos los problemas del frío de la inseguridad muchas cosas que afectan la operación nocturna el sueño que es un factor primordial en el día sufrimos también con las lluvias los diferentes cambios de clima porque sí o sí llueva, truene o relampague se tiene que cumplir con la operación día a día. Esta labor no sería posible sin su más fiel y eficiente compañía sus camiones y hoy nos dimos la tarea de recorrer la localidad de Kennedy donde un camión como estos puede llegar a recorrer hasta 10 puntos en un solo día y recoger toda esta cantidad de residuos quiero que ustedes vean un camión como este en un solo día puede llegar a recolectar hasta 19 toneladas de residuos para poder llevar a cabo esta titánica tarea estos monstruos devoradores de basura requieren una considerable cantidad de recursos los vehículos son lavados cierto y el consumo de combustible varía entre 15 entre 15 galones más o menos 75 litros y eso es resultante de 60 kilómetros de haber recorrido durante el turno estos cuidados no son para menos pues estos camiones ayudan a que Bogotá esté limpia día tras día cada carro podría tener entre 10 15 20 puntos de acuerdo a la producción que saque cada uno es más o menos diario están alcanzando entre 100 120 toneladas además de los fétidos olores y la dificultad de realizar tareas tan pesadas de estos largos recorridos lo que más ensombrece el ánimo de los operadores es saber que muchos bogotanos desperdician los alimentos es increíble ver la cantidad de comida que se desecha calcularía que es más de un 30% de la producción es comida entonces el llamado es a toda la población que hagamos un uso racional de la comida mientras que acá desechamos la comida hay mucha gente en el mundo que está sufriendo la hambruna de lo poco que frustra a estos trabajadores es ver como la gente sin respetar orden ni ley usa puntos como Britalia en Kennedy o Montevideo en Fontibón de botaderos ilegales y luego de este largo recorrido que realizamos con ellos solo nos queda una lección por aprender es un trabajo duro es muy arduo pero lo hacemos con todo el corazón para tener Bogotá limpia si esta noticia le interesó o quiere conocer más no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis visitar el tiempo punto com o seguirnos en nuestras redes sociales